La cacería siguió, la trampa está puesta, gané de cañón, pintura de guerra, la gargola ordena, golpea la moneda, rendirse, reverencia, ser fuego del escorpión, fingir inocencia, en cada oración, la presa condena, la rincola con temor. Así come la bestia hambrienta, con su cauría el patrón, embrutecida la fuerza, con su uniforme traidor, su cobardea no obediencia, quemó valiente el hoguero, se consagró tirano, abalazó contra la piedra, la caravana no suena, llena toda la meda, la barricada siguió, aunque ya toque de queda, al final ya está a favor, rompe la franca la puerta, todo afuera salió, llena toda la meda. La caravana se adoró, de martirente el anzuelo, donde adorbo el sillón, robar al país de los ciegos, del reino que es para ser el pezón, no me engañarán más con cero, la justicia será del pueblo, la caravana no suena, llena toda la meda, la barricada siguió, aunque ya toque de queda, al final ya está a favor, rompe la tranca la puerta, todo afuera salió, llena toda la meda. La verdad, la verdad, la justicia, sin más bordaza, indiferente y mentira, sangre nunca más, que no se desamarezca, nadie nunca más. La caravana no frena, llena toda la meda, la barricada siguió, aunque ya toque de queda, por fin el viento a favor, rompe la franca la puerta, todo afuera salió, llena toda la meda. La caravana no frena, llena toda la meda. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!